El presidente del organismo público local electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la vigilancia en 96 consejos distritales y municipales catalogados como focos rojos. En la solicitud, señala que se requiere del apoyo para garantizar los recuentos finales de la votación del pasado domingo que iniciaron este miércoles 8 de junio. Hay situaciones difíciles en varios municipios. Nosotros hemos pedido ya reiteradamente, hoy todavía tuve comunicación con las instituciones para que resguarden correctamente los consejos distritales y municipales para estos cómputos que serán el día de mañana. Ya en algunos municipios, en varios, hay mucha gente afuera de los consejos haciendo presión y por eso hemos solicitado atentamente a las autoridades de las fuerzas públicas, federales y estatales para que resguarden los consejos municipales a partir de ya. Por su parte, la consejera del Ople Mabel, Aceret Hernández, señaló que con el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones, Remigio René Tobar-Tobar, estalló la violencia. Había condiciones de inseguridad que no fueron fáciles de sortear. Tuvieron que recibir las boletas en la madrugada porque desde horas anteriores había gente alrededor del consejo amenazando con quemarlo y es por ello que los integrantes del consejo fueron hasta la madrugada. Actualmente, el municipio de Casones está en la lista de distritos donde el Ople requiere la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de los consejos municipales y distritales con la finalidad de poder llevar a cabo los cómputos finales. En sesión del órgano electoral, mencionó que incluso un día después de la muerte del candidato, los integrantes de los capacitadores electorales tenían miedo de entregar los paquetes y aunque lo hicieron, no tenían condiciones necesarias de seguridad ante la situación que se vivió. Sara Landa, Meganoticias.